Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a apestar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rolar, que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le di un pasaporte Pa' que se pueda pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rolar, que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa y una guitarra Para que se fuera Sin derrota, lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rolar, que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar